Próximamente, segunda vuelta electoral en Chile. Se enfrentarán los dos candidatos más votados en la primera vuelta. El candidato de centro-derecha y expresidente de Chile, Sebastián Piñera, contra Alejandro Guillier, el candidato oficialista de centro-izquierda. Es cierto que son los chilenos quienes libre y democráticamente determinarán quién será su próximo presidente. Pero también es cierto que en la UMPACU no podemos ocultar nuestra simpatía y nuestra gratitud hacia Sebastián Piñera, uno de los pocos presidentes de la América Latina que ha sido solidario con el sufrido pueblo cubano, con los demócratas cubanos y con nuestras valientes damas de blanco. Nos gustaría ver en la presidencia de Chile nuevamente a Sebastián Piñera. Respetamos la decisión soberana del hermano pueblo chileno, pero sin duda preferimos a Piñera. ¡Gracias! ¡Gracias!